¡Sin distracciones! ¡Nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo! ¡Rodríguez! ¡Ahora ya tiene la pelota! ¿Y qué hacen con ella? Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás Valenciano. Toma control de la pelota y está solo. ¡Lo tenía por empatar! ¡No lo puedo creer, Marito! Es increíble, Fernández. Estaba solo delante del arquero. ¡Ahora que tienen el balón hay que empezar a jugar! Va a jugar por el costado. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. ¡Se viene bien pegadito la raya! ¡Lejos se va la pelota! ¡Que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota! ¡Se lamentan los jugadores! ¡Ya la reventaron! ¡Lateral! ¡Nos preparamos todos! ¡Repone de manos! ¡Víctor Giraldó! ¡Alta la presión del rival! ¡Andrés Pérez! Carlos Arboleda ¡Se viene, señoras y señores! ¡Un tiro libre para Santa Fe! ¡El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla! ¡De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido! Habrá cambio Mario Alberto. Al final parece que este jugador no puede continuar. Ojalá que no sea tan grave. Bueno, la verdad que saliendo como sale, caminando de la cancha, no sale en camilla que es lo más importante. ¡Y ahora entra por la banda! ¡Ojo que listo! ¡Gol! ¡Otro gol más resultado cómodo para ellos! Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Esta jugada tenía una pinta formidable desde el arranque. Es un centro más a la bolsa, Mario, de este jugador que ha coleccionado asistencias por doquier jugando así. Es un espectáculo centrando realmente la habilidad que tiene este jugador. Es como para aplaudirlo. Formidable, cabizazo, Marito. Esto es para que cualquier entrenador se pegue contra la pared porque lo defensa por ningún lado. La verdad que no lo ha inventado nada nuevo, pero ha sido un lindo gol. Y por ahora el marcador, 3 a 1. Va a tirar la pelota para afuera. La pelota voló, pero hay facilidad total para el arquero. Atento, que ahí no más cae la pelota. Pérez. ¡Clarito para que levante el servicio! ¡Ahí va el primer pano! Ese chimbomba que es fácil en la mano del arco. Pérez. Andrés Pérez. Mueve la pelota con mucha tranquilidad. Esto es para el tarjeta roja el último hombre. El árbitro le va a sacar la roja. Así es, Fernando. No pudo evitar el gol. Se ha tirado al piso, quizás anticipándose, pero se ha llevado el contrario por delante. Falta tras esa barrida. Fernando, ¿no estás saliendo a gol en esta jugada? Le va a pegar y entró Donso. Y no olíamos, ¿eh? La verdad que fue gol. Descuido de la defensa. El arquero. Realmente, ¿dónde lo metió? Ya tiene Donso. Ahí buscará el tercero. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. Tres, dos, por el momento. Y todavía, me parece, me parece que veremos más. Rodríguez. Llega cortando bien y recupera. Ojito, es una gran bucha. Queda una atajada, pero sigue con vida. Se les escapó la chimbomba. ¡Vamos! A continuación, el lateral. Mariti se le van a acercar a mostrar una trajita amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se lo merece. Ahí se va del terreno de juego. Ovacionado seguramente será el jugador del partido. Ya pegado con un diario el arquero. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Rodríguez. Le sacan encima la pelota. ¿Quién va por ella? Marito apenas y nos podemos escuchar. El momento que está viviendo este partido es definitivamente él. ¡Le pega el arco! Será una atajada memorable si la aprovechan. Era un mano a mano. Maravilloso. Respondió como crack. Fernando, ¿qué querés que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca para hacer goles. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Se aleja el peligro del área. Rechazado el balón. Solo dos minutitos le quedan al partido. Víctor Giraldo. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Tiene que intentar cruzarla. Levantan el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar. Ahí tiene un regalito para los defensores. Andrés Pérez. Y llegó la pelota y le lo costó mucho. Hemos llegado hasta acá. Finaliza el partido. ¿Y qué piensas Marito? Fue un muy buen partido. Ahora toca el festejo. Y mañana volver a empezar. No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy. Pero su nivel ha sido muy correcto. Bueno, sí. Tiene que estar contento. Ha hecho un gol. El equipo ganó. Vamos a empezar. En el año. Un saludo. ¡Gracias! 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 Gracias.